En entrevista a Otilio Rivera, Secretario de Desarrollo Social en Secatecas, señaló que una de las acciones que en breve se estarán implementando será el otorgar más créditos que tengan a bien, incentivar la economía familiar, pero que a su vez representen también un impacto en la sociedad en la cual se aplican. Todos los programas que nosotros vamos a llevar a cabo, lo que son las becas, lo que es el fondo, los créditos, todo este tipo de programas tienen que ver con cuestión de que la gente se enseñe a retribuirle algo a su comunidad, a su colonia y a su barrio. ¿De qué forma? Por ejemplo, en el tema de fondos. En el tema de fondos ya queremos quitar la palabra microcréditos y queremos ir a la cuestión de créditos de carácter social para emprendedores, para efecto de que también esto ayude a la economía familiar y a hacerse llegar más recursos para que las familias vivan mejor. Esto es más o menos en la vía de la economía social. De igual manera, el otorgamiento de pisos firmes y techos en aquellas localidades que más lo necesitan es también una de las encomiendas a seguir durante la presente administración. No podemos dejar de seguir llevando material, ayudando a la gente para que mejore sus condiciones en la vivienda como pisos, techos, enjarras, muros, agua potable, alcantarillados, drenaje, todo eso, porque eso es también pobreza y la verdad que el objetivo del programa de desarrollo social en Zacatecas es desterrar estas carencias. Con imágenes de Hugo Leandro, reporto para 20TV Noticias, Juan Pablo Castro.